Tú, quizás a la altura que soñé, que yo siempre esperé, como tú veces fue, pero en el arte es porque... Sabes, te amo, nena, que estás y conversamos, no me voy a llamar tan temprano, no voy a demorar, voy a grano, baby, no, solo llame para escuchar tu voz, ah, nena, no cuelgues el teléfono, no, no, mi corazón, y el cielo ya no brilla, la luna y las estrellas, no, grande maravilla, no, ya, 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 ya. La luvia no termina y se mezcla con mis lágrimas en su capilla, con los recuerdas que te quise como nadie más, lo quise y me dejaste solo y triste, voy a dejar, mi no, si esta luvia no es verdad, ya, 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 ya. ¡Gracias por ver el video!